La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Descansar con los Antepasados. Vamos a la Biblia, Génesis, en el capítulo 25 y el versículo 8, dice así, Génesis 25, 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esta declaración hay que comprenderla correctamente, de lo contrario podemos interpretarla y hacer de esta declaración algo que no es correcto y que nos puede llevar a una interpretación y a una conclusión incorrecta, por supuesto. ¿Por qué menciono esto? Porque al leer esta declaración algunos dicen, ahí está, o sea, Abraham murió y luego fue y tuvo una reunión con la familia. No es así. Esta es una de las tantas maneras de decir que cuando alguien moría el cuerpo de ellos era llevado a donde había sido puesto el cuerpo de sus antepasados. Claro, entonces ellos interpretaban, ha muerto, allá está el papá, está el abuelo, así que lo llevamos allá. Se unió, pero realmente lo llevaron para unirse allá, porque ellos no voluntariamente van y dicen, me voy a unir con mi papá o con mi abuelito. No, por eso hay varios textos que usan esta expresión. Segundo de Samuel 7.12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. No es que la persona va y dice, ya vine papi, mami, aquí voy a dormir con ustedes. No, es simplemente que llevan a la persona a donde están nosotros. Pero hay varias expresiones bíblicas. De David se dice que durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primero de Reyes 2.10. De Acab también se dice, durmió Acab con sus padres. En Primero de Reyes 22.40. De Arón y Moisés también se dice que se unieron a su pueblo. De Deuteronomio 32.50. Y de Ezequías se dice, durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén. Y reinó en su lugar y aparece el hijo Manasés allí. Según Segundo de Crónicas 32.33. Como vemos, y podemos seguir buscando más evidencia bíblica, tantos reyes buenos como malos, se dice de ellos que durmieron y fueron llevados o se unieron a sus padres, a sus antepasados, a su pueblo. Esto no les daba ninguna garantía de que ahora, como sus antepasados habían sido buenos, ahora ellos van también a la reunión familiar de los buenos. No, porque hubo reyes buenos y reyes malos. Y ellos se dice, y fueron llevados allá. Así que esa no es una explicación para decir que cuando alguien muere se reúne con la familia. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, unas cuatro. La primera. La muerte no es más que un sueño inconsciente que únicamente Jesús en su segunda venida nos podrá despertar si le hemos aceptado como nuestro salvador personal. Segunda lección. Tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores si Jesús no viene antes, porque si Jesús viene cuando estemos vivos, seremos transformados. Número tres. Es en vida que debemos amar, admirar, respetar y servir a nuestros seres amados y prójimo, porque ya muertos, aunque estemos juntos, ya nada sabremos. Dos y cuatro. Nuestros seres amados que duermen en el sueño de la muerte no se dan cuenta ni de lo bueno ni de lo malo que nos pasa si deseamos hacer el bien a alguien que sea en vida. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Robledo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.